En un juego calificado como clásico del Oriente Colombiano, Alianza Petrolera venció tres goles por uno a los Leopardos de Atlético Bucaramanga. Bueno, con el equipo no consiguió concretar en los primeros minutos porque nos faltó de alguna manera cierta movilidad en la parte ofensiva, algunos movimientos que son claves para, sobre todo la ruptura a una defensa que por momentos adelantaba, pero se hizo un gasto importante tanto para nosotros como para el rival y sabíamos que si se sostenía esa intensidad, el segundo tiempo Bucaramanga podía flaquear. La máquina amarilla hizo respetar su patio y ha significado que ahora asume siete puntos en la tabla de posiciones del rentado del fútbol profesional colombiano. Como decía hace un momento, faltó desarrollar unos movimientos en la parte ofensiva para así poder aprovechar las situaciones que pudimos haber obtenido. El intermedio fue para corregir y para direccionar lo que estaba pasando y bueno, lo entendieron de la mejor manera y fue ya un partido mucho más eficaz. Ahora la máquina amarilla deberá visitar a Jaguares en procura de seguir sumando en la liga.